Maldita sueltate el pelo Tenis de mesa, zumba y baile entretenido Destacando los mejores en cada uno Dado su constancia y esfuerzo Fue el caso de Karen Rivera Destacada en karate Además de ser primera en el ranking a nivel nacional Y quien representará a Chile en Brasil Próximamente en los Panamericanos de septiembre de 2015 Es muy asoamericano Ahora un Panamericano es algo mayor Para mi Así que estoy muy contenta Y entrenar mucho Y ponerle todo lo que yo puedo dar Ingrid Cofén Tanto fue reconocida en pilates Empecé en los talleres el año pasado Desde agosto del año pasado ¿Y este reconocimiento que crees tú que se deberá? A la perseverancia yo creo Porque trata lo menos posible de faltar Pequeño Yamir Gómez de 10 años Fue premiado en futsal Mientras que Claudio Infante del taller de tenis de mesa Recibió su reconocimiento Porque es entretenido y me gusta correr al fútbol ¿Te gusta mucho? Sí ¿Cuál es tu equipo favorito? El color Es muy buen taller, uno de los mejores talleres Sí, ahora viene un nacional Y el próximo año vamos para quedar en la selección Y en el Ticudo y el taller de Zumba Se refirió a los beneficios de practicarlo Para harto, para harto Porque yo sufría de una depresión Y aquí todo es una hora, dos horas Se va todo, todo, todo Lo pasamos muy, muy bien ¿Qué recomiendas, gente? Lo recomiendo definitivamente Que puedan venir muchas más Aquí están todos los días De lunes a viernes De día a once de la noche O sea, de la mañana, de la mañana ¿A qué se debe este reconocimiento? Yo creo que a la perseverancia Porque no falto nunca Siempre estoy aquí Le doy ánimo a mis compañeras Es que me gusta lo que hago Porque me encanta Recuerde que en enero Se realizarán talleres de cárate Tenis de mesa Y notación Para los más chicos de la casa Además de las tradicionales clases de Zumba Y al entretenido De los domingos a las 10 horas Más información en el departamento de deportes En el teléfono 2255-45998 Rúspelación 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 ¡Gracias!